Hoy en Por el Placer de Vivir Te invito a escuchar Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano Cómo detectar a gente hipócrita y qué hacer con ellos Además, cómo convertir tu hobby en tu trabajo Dos temas interesantísimos Por el Placer de Vivir a través de esta estación Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos Decídete ya a llevar una vida plena y alegre Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento Y la inyección de energía que necesitas Súbele al volumen Iniciamos Qué gusto me da que me permitas acompañarte Soy César Lozano iniciando Por el Placer de Vivir El día de hoy con dos temas bien matones Estoy seguro que te va a gustar lo que vamos a compartir Primero que nada principalmente por la gente que trabaja en algo que no le gusta Yo he dicho en alguna ocasión y moví el avispero en este programa Diciendo que casi el 80% de la gente que estás volteando a ver ahorita Trabaja en algo que no le gusta pero no le queda de otra Estoy volteando yo aquí a ver a dos personas Que les gusta el trabajo Aquí no se aplica A ver Aquí disfrutamos nuestro trabajo Disfrutan eso Pues qué les queda decir a estas pobres criaturas Bueno el 80% de la gente que ustedes volteen a ver en el otro automóvil O que voltees a ver en la oficina El 80% de la gente trabaja en algo que no le gusta Preferiría hacer otra cosa pero pues no le queda de otra Y mucha de esa gente está frustrada, enojada con la vida Y ahí se le nota, se le nota, pues no trata bien a los demás Ese es un tema que voy a tratar el día de hoy Te voy a decir cómo poder contrarrestar O cómo convertir tu hobby en tu trabajo Fíjate al revés Tienes un hobby que te agrada Lo puedes convertir en tu trabajo Te vas a sorprender con la entrevista que tengo con Luz Rincón Que es experta en el tema Además, Joel Garza te pregunto Dígamelo Dentro de la gran variedad de ofensas que existen ¿Cuál es la que más crees que le puede calar a un ser humano? Las malas palabras Aparte Que echen maliciones Que sean flojas, flojos Que te digan flojo Eres una floja, eres un flojo Que te digan sucio Que te digan sucia Es más, hipócrita Ah, exactamente Y sin ponerme de acuerdo Te voy a decir ¿Qué hacer si piensas que alguien que está muy allegada a ti Ha llegado? Es hipócrita Es hipócrita Y siete características de la gente hipócrita Qué fuerte De los que te dan la puñalada por la espalda Además, la nota del día de Joel Garza Doctor, bueno, en estos tiempos Hay diferentes maneras Como usted lo menciona Que el hobby se convierte también en tu trabajo Y que ganes dinerito Y OnlyFans, pues no se puede quedar atrás OnlyFans, donde te encueras No nada más te encueran ahí Donde muestras Donde muestras más De lo que Lo que tú quieras Pero pagas Ah, te pagan O sea, ¿cuándo te imaginaste Que ahora había aplicaciones Que explotan tu cuerpo? Imagínese Y que tu mamá te apoye ¿Cómo que tu mamá te apoye? Eso va relacionado con la nota del día de hoy Que les voy a compartir Una chica Entra a OnlyFans Ella es modelo Pero su mamá la está apoyando Y mijita, ponte esto Y mijita Vamos a invertirle en esto Ponte Quítate Quítate ahora esto No, ponte Ahorita le digo de qué se trata Quédense aquí en el placer Oye, no dímelo de una vez Me urge saber eso No, que se queden Porque te costumbre Tienes de dejar a la gente Así iniciamos Por el placer de vivir Quédate con nosotros Te prometo un programa Menos constructivo Y hasta divertido Ahorita volvemos No te enganches En un momento regresamos a Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Ya estamos de vuelta Sigue escuchando Por el placer de vivir Con César Lozano Te recuerdo Te recuerdo que en un momento Te voy a decir Cómo detectes a un hipócrita Y características De la gente hipócrita Y qué hacer con alguien así Es que mira Hay gente que te da Te saluda muy bonito Te da el abrazo Te da el beso Y te das la vuelta Y te avienta una puñalada Con la gente presente ¿Lo has vivido Joel? Claro, claro Jasibe Morales Asistente de producción De este programa ¿Lo has vivido Jasibe Morales? Uy, varias Varias veces Varias veces Sí De alguien que tengo Aquí al lado Seguramente ¿Por qué no le quitas Tú en la noche En la noche Sí, en la noche En la terminación del programa Vas y le quitas Ese guajolote Que tiene grabado Bueno, hoy te voy a decir Cómo detectar a esa gente Pero antes Algunas claves Para ser más feliz En tu trabajo A ver, primero que nada Valóralo Porque mira Hay gente que quisiera El trabajo que tú tienes Angas o mangas Bien pagado Mal pagado Pero hay alguien Que quiere tu trabajo Y no lo tiene Procura buscar Dentro del trabajo Pensamientos positivos Y no negativos Porque estamos juzgando Más a tal Incluyendo al jefe O juzgamos a la compañera Intentemos evocar Pensamientos más positivos Mientras estemos trabajando ahí Pasamos la mayor parte De nuestra vida Trabajando Bueno, hay unos que no Que andan muy arrastrados Bueno, y procura Ayudar a tus compañeros Mira, es una forma De hacer más placentera Tu estadía En ese lugar Ayudar a tus compañeros A ver, ¿en qué te ayudo? Yo te lo llevo Oye, ¿vas por un café? ¿Alguien quiere un café? Esa pregunta tan simple ¿Alguien necesita algo? Oigan, traje galletitas ¿Alguien quiere una galletita? Hoy, este fin de semana Me fui al campo Y traje Este chile piquín Que le encanta Yo sé que le gusta mucho El chile A Joel A Jass A Joel También le gusta el picante ¿A ti también te gusta Jassibe? Ya no sabía Bueno, entonces Te traje chile Bueno Entonces ya le llevas el chile Oye, pues fuiste al campo Lo conseguiste Para mi gente Que me escucha en Estados Unidos Fuiste a ver a tu mamá Regresaste Y trajiste Mole Pues llévale a la gente Del trabajo Hombre ¿Qué tanto te pesa eso En la maleta? Te va a ayudar Te va a ayudar A llevar mejores relaciones Además Es bueno Para que disfrutes Más tu trabajo Que te tomes un descanso De vez en cuando Porque de repente Empezamos a trabajar tan duro Que se hace un fastidio Tremendo Y si aparte de eso Haces tu diario De agradecimiento Y incluyes El tener un trabajo Como agradecimiento Te aseguro Que lo vas a llevar Más placentero ¿Estás de acuerdo? Vamos con la nota Que me tiene intrigado De Joel Garza De una persona Que entró a OnlyFans Apoyado por su mamá Dile primero que nada Que es OnlyFans OnlyFans es una plataforma Porque vemos gente muy santa Aquí en este programa Sacrosanto varón yo Que no sabemos Lo que es OnlyFans Entonces Nos explicas Joel ¿Tú qué tienes cuenta ahí? OnlyFans es una plataforma De paga Donde tú pues Pagas una cierta cantidad Una suscripción mensual Y puedes encontrar Contenido Pero sobre todo El contenido Que tú quieres ver Por ejemplo Si Jasibe Morales Tiene una cuenta De OnlyFans Exclusivamente Tú te suscribes A ese canal Y Jasibe te va a enseñar Cosas que no enseña De muestra sus habilidades Habilidades de todo tipo De todo tipo De violín Tocar piano Sí O tocar piano al revés O sea la gente Imagínese Que le están haciendo La onda como que De la astrología Porque es estudiante Porque es estudiante Que me muestre La astrología Que me lea La carta astral De otra manera Con aquel neglige El que no enseña No vende Me han contado Imagínense yo Te hago la locución Imagínate Esta locución Es para ti A ver Ponte cómoda Ponte cómoda Quítate la ropita ¿Qué cochinada es eso? A lo mejor Dime por favorcito La nota del día de hoy Esta chica Que tiene 32 años de edad Se llama Sofía Es una modelo De OnlyFans Ella perdió peso Y su busto Sus chiches Empezaron a desaparecer ¿Sus qué? Sus boobies Te salió el rancho Joel Garza Pues es que así se dice No se dice Se dice Se dicen senos Pecho Pecho Senos Boobies Bueno boobies Es un término A ver a las mujeres ¿Cómo le dicen? A ver Jasibe Boobies Senos ¿Cómo es correcto? Las boobies Las boobies Las niñas Las niñas Las niñas Ay no Bueno Esa cosa Esas cosotas Es que no había mucho Que no oía yo Lo de las chiches A ver Desde que era niño Ándale Síguele Esta chica Perdió de peso Y su mamá Al ver que esta mujer O esta Sofía Tiene pues buen cuerpo Tiene carisma Le dijo Mijita Necesitamos dinero ¿Y qué? Te me vas a operar Las boobies Las niñas Quiero que te operes Le invirtieron Más de cinco mil dólares Y tenía una De ser treinta y dos De ahora es Treinta y dos B Y no entiendo yo Mucho lo de las Pues yo tampoco Pero impactan los números Entonces La fotografía que le muestro Aquí en pantalla Pues ya está Con su mamá La mamá Abrazándola Mijita hermosa Qué bueno Dinero es dinero Claro Y pues ella está enseñando Ahí sus atributos Y enseña sus atributos Solamente con modelar Te suscribes a su cuenta De OnlyFans Y gana dinerito Pero su mamá No estés dando ideas A la gente La señora que va manejando Ahorita A ver mi hijita Se voltea a ver Ni lo Bueno Cabe recalcar que es mayor De edad La chica Treinta y dos Claro Es una niña Ya está mayorcita Está apenas empezando A salir del cascarón Treinta y dos Sí Con a los cuarenta Ya casi agarra A los cincuenta Ya Aquellas o aquellos Que se están volteando A ver como Las de cincuenta Bien Aplaudiendo Bien Así es César Lozano Así es Bueno pues En gusto se rompen géneros Y esta es una nota ¿Cuáles son tus habilidades? De todo tipo de trabajo ¿Quieres hablar conmigo? Más cinco dos Ochenta y uno Veintiocho Seis diez Cienta o setenta Es el Whatsapp Del programa Nota de voz Mensaje escrito O dime Quiero opinar Quiero platicar De alguna anécdota Con una hipócrita Porque después de esta pausa Te voy a decir Cómo detectar Alguien que es hipócrita Contigo De lejecitos De lejecitos Porque te avienta el puñal Y No Mucha gente hipócrita Que circule Que se largue Después de esta pausa Más cinco dos Ochenta y uno Veintiocho Seis diez Ciento setenta Esto es Por el placer De vivir Internacional Escuchas Por el placer De vivir Con el doctor César Lozano En breve Regresamos Queremos escuchar Tus notas de voz Whatsapp Más cincuenta y dos Ochenta y uno Veintiocho Seiscientos diez Ciento setenta Estamos de regreso En Por el placer De vivir Con César Lozano A ver Seamos sinceros Todos En algún momento De nuestra vida Hemos sido hipócritas Si O no Voy contigo Jassibe Jassibe Morales Asistente de producción Aprendiz de Astrología A ver Si O no Si doctor De repente Hemos sido hipócritas Pues si Tienes que Hola Como estas Muy bien Ay me choca Me gusta llamarle Políticamente Correcta Políticamente A la hipocresía Le llamas Políticamente De vez en cuando De vez en cuando Joel Garza Ese guajolote Fue para ti Te pregunto Algún día Has sido hipócrita Claro Hola Como estas Que gusto saludarte Y no tienes gusto Al saludarlo Ya es hipocresía Como has estado Yo también Algún día he dicho Hola Que gusto verte Y no tengo gusto Que bien te ves Ah eso no lo he dicho No Yo jamás Oye la sobrecargo Del avión Te subí al avión Callado Oye Unos ojos Hermosos La niña No es cierto Ojos verde Hermoso Yo nunca había visto Unos ojos con ese verde Turquesa Olé rico también Ah yo no la olí No llegué a tanto No llegué a tanto Y bajo él Adelante de mí Va Mario Mi asistente También adelante de mí Dije Que ojos tan bonitos tienes Yo nada más le dije a Mario Camínale Mario Camínale Y luego de repente dice Eso le ha de decir a todas Oiga Y ha hecho a perder el piropo Oye pues no todas Tienen hojas verdes No no todos Bueno nadie los tiene como mi hija Con permiso Muy buenas tardes Chequen los ojos de Alma Almita Alma y psicología Pueden entrar a verla en sus redes Y vean esos ojos verdes Nadie Ni tú sobrecargo Le van a gritar cosas Está hermosa mi hija Tengo que decir eso Si le escribes a mi hija Dile que dije yo Que está hermosa Los ojos más bellos Es más que entren a ver su Instagram Y pónganle que lo escuché Alma y dile que Oímos a tu papá Que chuleó tus ojos Si no es cierto O si es cierto le dices Hilda ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Un gusto saludarlo Oye Hilda querida ¿Cómo detectas? Algún día Algún día has tratado Con alguien hipócrita Sí 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 ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo la detectaste A la hipócrita esa? Ay Dios mío He aprendido mucho He aprendido mucho Mucho A ver dime ¿Cómo lo detectaste Esa hipócrita? Ay en su forma De expresarse simplemente ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo se expresa? La hipocresía Dímelo Platícamelo Dímelo todo Hilda Dale Confiésate pecadora ¿Cómo? Mucho 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 En su forma De expresarse De ahí Y ahí se deriva todo Doctor O sea te adula mucho Sí Te dice que estás bien bella Que eres bien guapa Y después te enteraste Que no era Que andaba diciendo lo contrario Ándele Así es doctor ¿Y qué? ¿Y cómo reaccionaste? ¿La dejaste de hablar? ¿La enfrentaste? ¿Qué le dijiste Hilda? No Ahora sí que Me quedo callada mejor O sea ¿Prefieres dejar las cosas Como están? Sí ¿A sabiendas De que es hipócrita? Sí Bueno Cala más cuando Son hipócritas Con tus hijos ¿Tienes hijos Hilda? Sí Dos hijos Que de repente Digan Oye tan chulo el Chuy Y nada más se va Oye el Chuy tan feíto El de Hilda Oye ¿A poco no duele más eso Hilda? Claro que sí Con los hijos Ahora sí que Que duele más Ahí saca uno Así es doctor Ahí sí te sale lo león Hilda Así es doctor Te mando un abrazo Hilda querida Gracias por estar escuchando el programa Y te mando un abrazo muy grande Un placer escucharlo Y yo no soy hipócrita Yo te quiero mucho Hilda Gracias por estar escuchando el programa Yo lo sé Yo lo sé Gracias Dios lo bendice Más bendiciones para ti Hilda A ver ahí les va Críticas excesivas Que puede hacer hacia tu persona Pero a tu espalda Así detectas a la hipócrita Estas personas Puede ser que te adulen demasiado Como el caso de Hilda Que te adulen mucho Y después te enteras De que no era tanta la adulación Así lo detectas Estas personas Acostumbran a ser Muy superficiales De repente Pero cuando quieren saber De más Porque acuérdate de este principio El 80% de la gente Que te pregunta Cómo estás Es más por morbo Que por ganas de ayudarte Quedó entendido Y no digo en el saludo De cómo estás No Cuando estás mal Cuando traes broncas Cuando tienes problemas Con tu pareja Cuando tienes problemas Con tus hijos Esa gente que te pregunta La gente hipócrita Se vuelven muy emotivos Cuando necesitan un favor Te pueden adular de más Antes Oye No sabes cómo me he acordado De ti Oye Nos estábamos acordando Por cierto Te acuerdas del compadre Juan Y yo Sí Oye Cuando eras Eras el que jugabas Mejor fútbol Te guay Hombre Sí Y todavía juegas No hombre Ya no Pero qué bárbaro Nadie ha jugado Como tú Oye Aparte de llamarte Para eso Te llamo para ver Si me puedes ayudar Fíjate Y ahí va Ahí va Pues digamos Que todos Estamos para ayudarnos A todos Pero de repente El hipócrita Primero te adula Y luego ya Le más pasa cartero Que necesita Y tristemente La gente hipócrita El factor más característico De una persona hipócrita Es esa persona Que desafortunadamente Dentro del mismo grupo De amigos Saluda muy Enfuriosamente Alguien Y los mismos amigos Saben Que no es tanto El afecto Solitos Se delatan Tengamos mucho cuidado Con esas expresiones Excesivas De afecto Con quien tú sabes Que criticas En privado O con un grupo De amigos O mira Con un grupo no Con una persona Que te esté viendo Que saludaste Re bien Y con mucho amor Y con muchos besos Y no te volteaste Y te la comiste Viva Esa persona Te aseguro Que ya sabe De qué estás hecho Así o más claro Te quedas con nosotros Esto es por el placer De vivir Ahoritita volvemos Viene Luz Rincón A decirte Cómo hacer O cómo convertir Tu hobby En tu trabajo Escucha esta recomendación Que tenemos En un ratito más Aquí en El Placer de Vivir El Dr. César Lozano Regresa en unos minutos Sigue escuchando Por El Placer de Vivir Haz contacto directo Con el Dr. César Lozano Twitter Instagram y Tik Tok Arroba Dr. César Lozano Le doy la bienvenida A Luz Rincón Que es autora De un bestseller Que se llama Cambiando Mentes Apoya a muchísima gente A través de sus tutoriales En su página web También ayuda a mucha gente A que cambies tu mente Para que consigas Lo que tú deseas Lo que tú amas Lo que tú tanto anhelas Ella dice que tiene dos trabajos Ser feliz Y arreglar broncas ¿De quién? ¿Tuyas o de todos? De todos De todos De todas Cuando no estoy disfrutando La vida Es porque estoy arreglando Algún problema Sí Es que para eso nacimos todos Oye hay que ser Una excelente solucionadora Nos contratan en una empresa Para arreglar broncas ¿Para qué no hacemos locos? 100% 100% Y ahora Y uno de los problemas Que tiene el ser humano Pues es justamente Arreglar el problema De que Fíjate la ironía De que los seres humanos Se dedican A Le dedican menos tiempo A hacer lo que más les gusta Y le llamamos hobby Qué ironía Qué ironía Y qué tristeza Entonces yo te quiero compartir Mi querido doctor César Lozano Y de toda tu audiencia Hoy Cómo poder empezar A convertir tu hobby En tu En tu trabajo Que te paguen por eso Que me paguen por mi hobby Piensen en su hobby Cómo poder hacer Convertirlo En fuente de ingresos En una fuente de ingresos Y vivir feliz todos los días Punto número uno Tú te has dado cuenta doctor Que en las conferencias De pronto le preguntas a la gente Qué es lo que quiere hacer En la vida Y te dicen No pues lo que sea Con que me paguen No pasa nada O están buscando trabajo Y te dicen ¿De qué buscas chamada? De lo que caiga No Error número uno Uno de los principales problemas Que me doy cuenta En las conferencias Y que es bien sabido Es que la gente No sabe lo que quiere Entonces primero Tienes que hacerte Grandes preguntas Para encontrar Grandes respuestas ¿Qué fregados Quieres en la vida? ¿Qué te gusta? Bailar, cocinar, cantar Correr, pelear Tengo un compa en Monterrey Y decía Bueno es que lo único Que se hace en la vida Es pelear ¿Y qué crees? Que ahora es un gran peleador Deportista ¿No? Entonces ¿Qué es lo que quieres? Eso es el punto número uno Punto número dos Está la teoría de las diez mil horas La teoría de las diez mil horas Dice que para que te vuelvas Un experto en algo Tienes que invertir Diez mil horas Para practicarlo Para hablar de ello Y etcétera Entonces puedes gastar Diez horas a la semana Y eso lo logras En veinte años ¿No? Puedes gastar veinte horas A la semana Si lo quieres lograr En diez mil horas De práctica Mal con Claude Lo escribió él Exactamente Y es un experto Exactamente El libro de Claude Y O si quieres reducir el tiempo Pues invierte unas cuarenta horas Para que lo termines En cinco años Pero eso es Hacerlo En base a la teoría De las diez mil horas ¿Ok? Punto número tres Usa herramientas Que están al alcance de todos Ahora que digan No, es que no tengo dinero Ay, es que no A ver Puedes usar las redes sociales Que no te cuestan absolutamente nada Puedes hacer colaboraciones Con tus amigos Con tus compadres Puedes hacer intercambios Para invitar a personas Que vivan la experiencia contigo La experiencia de lo que haces Puedes Dar todos los días Un paso Que sin duda Te tienen que acercar A esta meta ¿Ok? Punto número cuatro Asegúrate De hablar todos los días De eso Acuérdate que El que Dios no habla Dios no lo oye Entonces Si yo todos los días Estoy hablando De que doy conferencias De hoy conferencias De hoy conferencias Ah, bueno Tardo o temprano El doctor César Luzo No va a decir Ah, me acuerdo De un rincón La luz, de un rincón La rincón habla Muy bonito Vamos a invitarla Pero si no Si no La gente no sabe Que quieres dar conferencias Pues ¿Cómo lo vas a hacer? Publica algo En tus redes sociales Habla con tus amigos Todo el tiempo Tienes que estar hablando De lo que quieres hacer De tu hobby Y de que estás haciendo Ya algo Y punto número cinco Esto sí Obviamente Si lo haces todos los días Poco a poco Te va a llevar A que la gente Te recuerde En el momento Que quieran contratar A alguien Para cocinar Para conferencias Para bailar Para etcétera Te van a hablar Y vas a decir Ah, sí Pero te cobro esto Porque ya tengo Mi experiencia Con las colaboraciones Con los tiempos Con los posteos Con toda esa experiencia Que vas generando A través del tiempo Por supuesto Y finalmente No seas gacho No le quedes mal a nadie La mejor publicidad Es la de boca en boca Y es bien importante Los valores O sea Sé responsable Sé comprometido No prometas algo Que sabes Que no puedes cumplir Entonces Si cumples con eso La gente va a decir Ah, mira Le fue bonito Me quedó muy bien Te lo recomiendo Porque cumple lo que promete No seas gandalla Y échale ganas Sí, la verdad Por favor O sea Queden bien Para que se pase la voz Que se corra la voz Lo hizo muy bien Que se corra la voz Hace pasteles Te encanta cocinar Pero veas que es muy puntual Sí Sí, es muy buena Entrenadora física Te dice que te entrena Y que te deja bien buenota Dentro de tres meses Ay, sean congruentes Sean congruentes Porque no puedes decir Que eres dentista Y tener los dientes chuecos No puedes decir Que oye Que soy motivador Y llegas así Y llego todo desmotivado Sí, no No puedes decir Que cambias la vida De los demás Íntimamente Si tu vida es un Despipongue Ella Despipongue Ella es Luz Rincón Luz Rincón Ram en Instagram O en Facebook Luz Rincón Oficial Pero también tiene Una página web Sí, mi plataforma digital De cómo ser Felicity LuzRincón.tv Ahí se van El tin 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 Ahí los dejo A su A su consideración Luz Rincón Oficial LuzRincón.tv Es mi página de internet Y bueno Estoy en mis redes sociales Contestando todos los mensajes Los quiero Les mando un abrazo de luz Y nos encanta Que vengas al programa Luz Gracias Gracias Una pausa Esto es por el placer De vivir Internacional Ahorita volvemos El Facebook más positivo Dale like Doctor César Lozano Continúa escuchando Por el placer de vivir Te escuchamos Más 52 81 28 610 170 Mándanos tu nota de voz Por el placer de vivir Con César Lozano Doctor, muy buenos días Habla Oscar Medellín Solo para saludarlo Y felicitarlo por su programa Y quiero que sepa Que todos los días lo escucho Desde aquí, desde Aguascalientes Hola César, muy buenos días ¿Cómo estás? Saludos desde la bella Guadalajara Saludos desde México Cuídense mucho Dios lo bendiga Y sobre todo a todo su equipo Y bendiciones para todos Que bonito que me escuchen en Guadalajara Que por cierto estuve este fin de semana en Jalisco Gracias a la gente de Jalisco Por ser tan linda Tan buena Tan cariñosa Conmigo De veras De todo corazón Gracias No, no fui a teatro Fue un evento privado Y que feo soy yo Fui a un privado Que feo soy yo Es el privado Los hace Joel Yo no Saludos Aguascalientes Saludos Ciudad de México Que voy todos los domingos Voy para allá Le mando un abrazo A todos ustedes Por cierto Este 3 de junio Estoy en San Luis Potosín El Teatro de La Paz 14 de junio Nos vemos en Villahermosa Tabasco Teatro Esperanza Iris 29 de junio En Senada Baja California Mi gente de Ensenada Que me escuchan A través de Exa Ensenada No me vayan a fallar Voy al Salón Casablanca Dos horas de risa Así Garantizo Pero también de conocimientos En mi reencuentro contigo En Ensenada 29 de junio No se la vayan a perder Aparte de la gira De los Estados Unidos Que si quieres ver En qué parte de Estados Unidos Voy a estar Vamos a estar en 17 ciudades De la Unión Americana Antes de que termine el año Vamos con Por el placer De estar conectado Con el señor Joel Garza ¿De qué nos vas a hablar? Doctor les voy a compartir Una aplicación Que tiene mucha información Dentro de ella misma Dentro vas a poder encontrar Por ejemplo herramientas Como los cuatro componentes Para ser una persona influyente Tiene audiolibros cortos Tiene textos cortos Tiene audiolibros O audios De tres minutos A cien podcasts resumidos Con muchísima información Qué hacer cuando el trabajo Afecta tu salud mental Muchísimas recomendaciones En esta aplicación Y es gratis Es una versión gratis Y hay una versión premium Ustedes deciden cuál utilizar Ah caray Ahora sí te pongo estrellita En la frente Ven Joel Vamos a poner Vamos a poner una estrellita Vamos con Joel Garza Por el placer De estar conectado Por el placer De vivir Presenta Por el placer De estar conectado Con Joel Garza Gracias doctor César Lozano Efectivamente Como lo mencionamos Aquí en Por el placer De vivir Existen aplicaciones Que tienen Para ti diferentes opciones Dentro de un mismo lugar Y esta aplicación Que el día de hoy Traigo para ustedes Que nos están escuchando A través de Por el placer De vivir Incluye Mucho contenido Que te permite Desarrollar tus habilidades Tanto de negocios Como tu inteligencia Emocional Por ejemplo Vienen temas Especiales Como de inteligencia Que ya les mencioné Resúmenes de libros Vienen podcasts Vienen casos De innovación Resúmenes de noticias Además puedes buscar Puedes administrar Contenido Y dentro del tipo De contenido Lo que me gusta Es que te arroja Noticias En solo 4 minutos Te hace un resumen De las noticias Más relevantes En tu día a día La aplicación Se llama Briefy Es el nombre De esta aplicación Briefy Y bueno Lo que me gusta Es que está valorada Con 4.9 estrellas Y está dentro De la categoría De educación La pueden descargar Hay una versión Que es gratis Y hay una versión Premium Que la versión Premium Por mes pagas Aproximadamente 299 pesos mexicanos Pero Te mantiene informado Puedes ingresar También desde una página De internet Para encontrar La información Necesaria Y además Bueno pues Puedes estar Navegando Desde tu aplicación Puedes encontrar Por ejemplo Habilidades de negocios E inteligencia emocional Como ya lo mencioné E información De las mejores fuentes Para que te prepares En 15 minutos al día Y disminuyas Un 90% Tu inversión En tiempo Y dinero Así que La aplicación Trae por nombre Briefy Está disponible Para iOS Ahí la van a poder Encontrar En su smartphone Y la pueden descargar Está sencilla Está práctica Y bueno pues Es completamente gratis Con la versión Que ya les mencioné Y hay una versión Premium Para aquellas personas Que la quieran adquirir Así que síguenme En redes sociales Ahí les comparto Más tips de tecnología Arroba Joel Garza Guión bajo en Instagram Y en Facebook Me buscas como Joel Garza Oficial Sigue disfrutando tu día Es único Y siga quien Por el placer de vivir Qué bonito Es poderles decir Gracias A tanta gente Que ha tenido Que ha tenido Que he tenido Yo la oportunidad De poderles compartir Una conferencia Les quiero decir Que el día de hoy Inicia Sanación emocional ¿Ya te inscribiste? Es un seminario En línea Hoy te pido un favor Puedes inscribir A tu hijo Que anda con la depresión Que anda con tristeza A esa persona Que perdió Un ser querido Regálale el seminario De sanación emocional Me encantaría Que fueras parte De este seminario Que ha cambiado La vida De tantas personas Son siete sesiones Conmigo Además Tres sesiones Conmigo Para que me pregunten Lo que quieras Y tres sesiones En grupos pequeños Con terapeuta Eso es para poder Sanar emociones Heridas de la infancia Para poder iniciar Un proceso De sanación emocional ¿Quieres ser parte? Hoy inicia Manda un correo A tallerenlinea Arroba Cesar Lozano Punto com Tallerenlinea Arroba Cesar Lozano Punto com Y sé parte De sanación emocional El nuevo El seminario Que más Éxito Ha tenido De dos años Para acá Y es en línea En tu celular Tu tablet Tu computadora Tu televisión Inteligente Ahí me puedes ver Si no puedes Estar en las sesiones En vivo Que es a las ocho De la noche Puedes verme Diferido A la hora que tú quieras Que mi Dios Bendiga tus pasos Él bendice Tus decisiones El problema El problema No es lo que te pasa Es como reaccionas A lo que te pasa Ánimo Hasta la próxima Por hoy ya estás recargado de energía positiva Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir Con Cesar Lozano